Solamente quería decirles que este año estamos haciendo dos series, una dedicada a la mujer y los logros de las mujeres a pesar de... Virginia Woolf, la gran escritora inglesa, escribió un ensayo maravilloso que se llama A Room of One's Own, un cuarto propio, una habitación propia. Y ella dice en su ensayo, que es un ensayo bastante largo y bastante intelectual, que no hay más mujeres conocidas en el campo de la literatura, estamos hablando de 1929, creo que fue cuando ella lo escribió, y que es debido a la situación social y a las expectativas, todo lo que se esperaba de las mujeres. Entonces decidimos hacer esta serie, una de las cosas que ella habla es, por ejemplo, de la hermana imaginaria de Shakespeare. Entonces ella habla por qué Shakespeare se convirtió en Shakespeare, todas las oportunidades que tuvo para desarrollarse, pero la mujer no podía hacer lo mismo. Y entonces ella dice, A Room of One's Own, un cuarto propio, porque las mujeres no tenían un momento de, digamos, de paz para escribir. Si uno va a escribir una novela, de las grandes novelas inglesas, se necesita, se necesita paz, y ellas estaban dedicadas, la mayoría, a criar a los niños, a hacer las cosas de la casa. No ha cambiado mucho. Entonces, esa serie se trata de, perdón, Silvia. No, no, nada, plus, que tienen que hacer las dos cosas. Y entonces, plus, sí, full time, plus. Entonces, tenemos esa serie que es una serie muy bonita, y hoy vamos a hacer una pequeña actividad sobre algunas mujeres compositoras. Y vamos a hacer un poquito de música y hablar un poquito de ellas. Y también tenemos otra serie que le llamamos Spain My Love, España de mis amores, que va a ser de los artistas y de los compositores y de los ballets, de los españoles o de Latinoamérica. Todos los compositores y todos los artistas de Latinoamérica. Y espero que hoy disfruten de esta pequeña actividad. Qué bueno. Gracias. Hemos decidido, cuidado, hemos decidido, nosotros tenemos como una pequeña propuesta que queríamos comentar, porque a veces uno trata de hacer lo que se llama la promoción. Y entonces, tenemos que meternos por un túnel que es de las cosas mercantiles. Entonces, uno no veía cómo hacer, porque uno no está vendiendo nada. No estamos vendiendo nada. Estamos compartiendo un momento, estamos compartiendo el arte, la poesía, la música, etc. Entonces, ¿qué inventamos? ¿Cómo hacemos? Y hemos decidido que antes de llegar a los teatros, a hacer los grandes performances que hacemos de mayor magnitud, empezar a hacer una serie y otra con este formato, ¿verdad? A ver si inventamos un nuevo estilo de promoción. Entonces, yo sé que aquí estamos como unos cuantos, no voy a decir el número. Pero por allá en la internet, vamos a ver cuántos hay. Entonces, quería también decir que este es el primer, el que está abriendo, pues, digamos, la serie, la serie de conversación. Conversación. Por eso le pusimos la palabra, Word and Music. O Word and Music. Yo voy a empezar con las palabras. Vamos a hablar un poquito, inaugurando la serie de las mujeres, las mujeres compositoras. Y casualmente, yo también cumplo años en marzo, que es cuando se debe de ser el mes de la mujer o el día internacional de la mujer. Justamente el 8. Entonces, yo dije, bueno, yo voy a escribir algo, ¿verdad? Para hablar un poquito de mujer a mujer o a mujeres, diría yo, ¿verdad? Entonces, me preguntaba, ¿y dónde estuvieron, están y estarán las mujeres? ¿Y dónde están las que compusieron, componen y compondrán música? ¿Dónde están? Música. Tú también eres mujer y sabes de eso. Tú, música. Fuiste, eres y serás el arte de las musas. Mujeres diosas que siempre fueron notas. De una respuesta a una oración silenciosa. Mujeres que escribieron para hacernos hoy a todos los humanos conscientes. De bendiciones auditivas largamente esperadas. Voces de verdad y armonía expresando lo reprimido, lo disimulado. Ocultas tras la luz de brillos ignorados. Alcemos nuestras voces humanas en todos los tonos, agudas y graves. En homenaje justo por la música de mujeres que históricamente estuvieron ignoradas y ocultas. Así como esta penumbra que tenemos un poquito aquí. Unas veces tan tras la estela de algún reconocido y renombrado mujer. Otras refugiadas en conventos y palacios. Algunas en mero abandono e indiferencia. Y mostremos hoy con orgullo sus nombres vivos. Para decirle al mundo que ya no hay tabú cuando se trata de invocar el arte y la creación. Permitamos por siempre que sus composiciones resuelen a través de los tiempos. Desde la antigüedad a esta modernidad ininteligible. Viajemos hasta sus notas para traer la paz y el entendimiento de a quien la naturaleza dejó el compromiso de ser madre. Escuchemos esta noche un poco de su música haciendo eco a través del tiempo. Desde sus manos en los instrumentos y partituras. Como si hubiesen escrito solo para nosotros esta noche. A todas ellas agradecemos las melodías de esperanza en una celebración de amor en estos marzos erigidos en su nombre. Ahora todos nos asombramos por las melodías que hicieron y hacen. Dejemos entonces que su música nos una con un trenzado de justos hilos. Y celebremos que las musas sigan y sigan. En un continuo escribir de canciones que nos lleven lejos. Escuchemos a las heroínas de los sonidos bellos. Porque hoy sí ya están cantando alto y fuerte. Y desde las teclas hasta las cuerdas los invito a escuchar la belleza de la música hecha por mujeres compositoras. Entre las cuales mencionarlas sería escribir versos de interminable abecedario. Hoy les traigo al menos solamente una de cada letra. Celebremos por ejemplo sus nombres, ¿verdad? Bárbara Valles Trossi, Clara Josefin Schumann, Celina Luz Estefany Chamidal, Dora Pellacevic, Elizabeth Claude Jack De La Guerre, Francesca Calcini, Fanny Mendelssohn, Germani Tainoferr, Yldegar Bobbingen, Isabella Leonardo, Judith Weir, Kaiya Sayayo, una japonesa, Luis Ferraeso, Lili Bulanquer, Miriam Hai, Nanette Straker, Olivia Francisca Bucher, Pauli Viardot, Kichanchi Lucia, Rebecca Clare, Sofía Gastoba, Teresa Carreño, Utsuk Chin, Bally Wayne, Wilming, Wilmay, Von Trostje, no sé qué cosa, no he visto mucho la pedida, Sin Pan, Geneva Yosikova, Sata Moise, Seyerba, Trak, Sinaida Petrova, Siberova, de la A a la Z. Tenemos compositoras mujeres. Y también, estas solamente son algunas que estuvimos escuchando su música, estuvimos viendo quiénes eran. Estoy segura que pocos aquí podemos reconocer quiénes son. No es lo mismo que haber dicho Mozart, Beethoven, Chopin, ¿es verdad? Y también a todas aquellas a quienes no pude escribir en estas hojas porque habría que nacer otra vez para eso. Porque hay miles, compendios que tienen miles y miles de mujeres compositoras en todos los tiempos, desde la antigüedad hasta lo más moderno. Escúchenlas, escuchémoslas hoy, los invito, ya que ahora sí creo que pueden cantar ya un poco alto y fuerte. Bueno, yo voy a referirme a dos mujeres en dos contextos diferentes. Me parece muy interesante porque Daniel señalaba que Virginia Woolf trató de imaginarse una hermana de Shakespeare que tal hubiese sido su vida. Yo voy a hablar sobre la vida de la hermana de Mozart. Es interesante. Y luego voy a hablar de la vida de una monja. Porque antiguamente la mujer que quería estudiar, que quería desarrollarse, tenía que meterse a monja, como sobre la nivel de la cruz, etcétera, para poder ser una persona preparada y letrada, ¿verdad? Entonces, bueno, yo quisiera agregar las letras que no están en el alfabeto que acaba de leer la segunda. Las que corresponden a aquellas mujeres silenciadas cuyos talentos habitaron el anonimato. Y para ello mencionaré un solo caso como representación de muchas de ellas, de esas mujeres compositoras desconocidas. Me refiero a Marianne Mozart, hermana mayor de Amadeus, de unos prodigios como su hermano, quienes fueron admirados y aplaudidos por su talento musical, por las cortes europeas. Sin embargo, Marianne pasó de ser un genio adolescente a una promesa abandonada. Debido a que al cumplir los 18 años, se convirtió en una joven cazadera, cazamentera, y debía asumir su deber como mujer, dedicándose así a constituir una familia y dejar su carrera musical. Así, Nanet, como le decían, Nanet, pasó de ser una joven prodigio para convertirse en la rica esposa de un magistrado. Una cita que hace una persona que se llama Silvia Milo, que es una dramaturgia polaca y actriz, quien hizo una obra que se titulaba The Other Mozart. Esta señora dice, aunque había mujeres compositoras, eran los hombres los que los grandes beneficiaban, pudiendo mostrar su trabajo ante la nobleza. Las mujeres no podían competir. Si ellas hacían dinero con su música, se las consideraban prostitutas. Y eso no era lo que quería la familia de Nanet Mozart. Ahora, comentaré algunas pinceladas sobre Hildegard von Bingen. Una mujer en otro contexto. Que por eso señalaba, esta joven que estuvo con esta familia, que era músico y tuvo que dedicarse a los quehaceres de la mujer, cuidar a los niños, tejer y cuidar al esposo, sin una habitación propia. Entonces tenemos que Hildegard von Bingen fue una polifacética abadesa, física, filósofa, naturista, compositora, poetisa y lingüista del medioevo. Yo diría que es la representación femenina de un genio como Da Vinci. Pero como es mujer, no se le hace tanta alaraca al talento de esta mujer, tan polifacética. Nació en una familia noble. ¿Era inventora también? Sí, era lo máximo. Sí, pues yo le he librado como de medicina, naturista, etc. Nació en una familia noble alemana y fue entregada a la iglesia como diezmo por ser la menor de diez hermanos. Esa era la práctica que tiene. Lejos de ser una tragedia, esto fue para ella una bendición, vamos a decirlo así. La mayoría de sus obras se presentan en forma de visiones. A los corintios años se dice que experimentó una visión que recibió como la instrucción directa de Dios en la que instaba a escribir todo cuanto viera y oyera. Esta singular intelectosa y talentosa mujer es autora de uno de los repertorios de música medieval más extensos. Una de sus obras, porque solo me dediqué a la parte musical, una de sus obras, Ordo Virtuotu, dedicada a la virtud, es uno de los primeros elementos de drama litúrgico. Que eran, digamos, las obras de la Biblia, traducidas, o sea, cantadas y habladas, un olor visitativo. Así como de la sinfonía de la armonía de las relaciones celestiales. Quiero leerles algo que se dice sobre su música. Y Delgar otorga a la música y al canto de alabanzas en particular una función activa en la historia de la humanidad, afirmando que cantar es una práctica mediadora, por la que el ser humano hace presente a la divinidad y al mismo tiempo renueva su propia condición hedénica. El alma es sinfónica, decía él, y el canto que el ser humano entona con el alma es un eco de la armonía celeste. Escuchemos un fragmento de la música de esta genial compositora. Esa presidencia. 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 de Mariana von Martínez. Mariana vivía en Viena y era alumna de Joseph Haydn. Joseph Haydn era una persona maravillosa que se llevaba bien con la gente y apreciaba el talento de otros compositores. Él apreció mucho a Mozart, por ejemplo. Y se dice que en una oportunidad, oigan esto, Mozart, Haydn y Beethoven tocaron juntos. ¡Qué maravilla! Se reunieron en Viena. Y Mariana era una persona muy especial con un gran talento y vivía en un edificio que tenía varios pisos. En uno de esos pisos vivía Haydn, vivió durante un tiempo. También vivió allí el gran compositor Pórpora, en ese mismo edificio. Ahí vivía también el gran libretista La Ponte, que se hizo muy famoso por las óperas de Mozart. Entonces, imagínense la combinación. Y La Ponte la quería mucho. Ella y La Ponte eran muy amigos y ella se convirtió en la basea de La Ponte. Y bueno, ella escribió varias sonatas. Tiene óperas, tiene muchas obras sinfónicas. Y yo quería traerles una sonata de ella, escrita en el estilo de Haydn. Es el estilo galante que conocemos de Haydn. No es el estilo que llaman Sturmundran, ese estilo tormentoso que Haydn hizo famoso y que también Mozart utilizó en esas piezas que son tan oscuras y dramáticas que nos sorprenden. Entonces, esta es la sonata en la mayor de Mariana Fons Martínez. Yo no la conocía. Y un día me encontré y digo, ¡ay, qué cosa tan maravillosa! Y entonces le voy a tocar esa sonata. La voy a leer y entonces espero que les guste. Y Daniel, Fons Martínez. Fons Martínez. Fons quiere decir algo. De Martínez, sí. Pero también se le conoce como Mariana Martínez. La familia era de España, papá era de España. Martínez es muy alemán. Maravilloso. Yo soy Daniel Fondaró. Gracias. Bueno, solamente le pido que si se me apaga la luz que me auxilie. No hay viento, las velas no se van a apagar. Sí, tranquilo. No, no quiero que la acera me caiga aquí. Sí, exacto. No, no quiero que la acera me saying. No, no quiero que la acera me caiga aquí. ¡Gracias! 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 desconocida, injustamente. ¿Cómo construiste la partitura? Me estaba mirando el internet y encuentro ese nombre y mañana fue Martínez, porque no me espera el fondo Martínez, porque el fondo es alemán, y entonces, déjame oír esta música, y así fue, entonces la partitura la conseguí en ASMP, donde hay tanta riqueza de partitura, y es maravilloso, es decir, para mí fue un descubrimiento, tiene una serie de ópera espectacular, sí, bellísimo, bueno, ahora démosle para su orden, ¿eh? Bueno, va. ¿El libro? ¿Dónde está? ¿Dónde debe estar? Bueno, it's not. No, no, aquí está. Oh, ok, ok, dale, después me lo da. Después me lo da, cuando tú hablas. Ellos son muy vivos, porque ellos se quedaron con lo mejor, me dejaron a mí lo más difícil. Bueno, difícil en el sentido de que a mí me toca el viaje mental y emocional hacia Venezuela, ¿verdad? Y en ese viaje que tenemos que hacer en este momento, yo estaba hablando con Javi, mi amigo allá atrás, cantador, que es un act siempre, estábamos hablando del valor de las cámaras de fotografía, y lo que se puede hacer ahora con la fotografía, que hay una combinación de cosas, y él tiene un amigo que utiliza objetos y los mezcla con la fotografía, en fin. Y entonces yo estaba interesado en esto que estaba diciendo. Vuelvo acá, porque me toca cantar esto, y veo la foto de Modesta Bor. Bueno, acá está ella, no sé si la pueden ver, se ve muy vagamente, ¿verdad? Ella fue una de las compositoras más distinguidas que tuvo la generación de Maestros Ojos, que se puede decir que es el gran bastión de la música colonial y antigua de Venezuela. Ella fue una mujer muy sencilla, como su nombre lo dice, modesta, y lo que yo voy a relatarle en dos líneas, una cosa muy sencilla, cuando ella regresó de Rusia, donde ella realizó todos sus estudios famosísimos, y con el señor Casaturian, que era una persona muy cercana a ella, yo recordé que cuando yo empezaba, yo era un joven muy, de la música, pues, y quería estar dentro de las cosas de música, a mí me invitaron a formar parte de un coro famoso en Venezuela, que se llamaba el Coro de la Canteve, no sé si ustedes lo han escuchado, las venezolanas están aquí, los venezolanos, el coro de Canteve, muy famoso, por allá por los años... No digas nada, el siglo pasado. Entonces, en esa época, ella llegaba de su gran turné por Europa, y le tocó fundar el coro, y fundar también otros coros, no, pero este que alguien es, y nos hizo una invitación muy especial a pasar un fin de semana en su casa. Ella nació en Juan Griego, ella es de orientar, ella es orientar, entonces fuimos a su casa, maravilloso, una casa como estando acá, allá se veía el mar, toda aquella belleza, una noche de luna con ella, y ahí ella nos comentó mucha de su experiencia, allá en Rusia, y con la música, y el futuro que ella veía tan bello de la música en Venezuela, que no le faltó razón, porque realmente ha sido un futuro bonito, con la creación de toda esta coreada de juventud, que quiere tocar instrumentos, que quiere cantar en los coros, que es todo un movimiento grandísimo. Entonces, me dice Daniel, pero cantar algo de ella, que ella es una de las compositoras venezolanas muy conocidas, y ella le dedicó casi toda su arte vocal, se lo dedicó a las altos, que le gustaban mucho las obras de alto, y le dedicó varias cosas, fue de su repertor, tiene obras, obras corales, obras sinfónicas, que le hicieron ganar premios maravillosos, y entre ellos está el tríptico de, acá lo tienen ustedes, el tríptico sobre poesía cubana, que tiene los tres momentos de, de cirulete, de cirulete, de cirulete, de cirulete, ¿verdad? Sí, realmente están, son para voz femenina. Son para voz femenina, pero según estas cinturas, que bueno, vamos a poder ser, puedo ser, yo recuerdo, no sé, las mamás de aquí, que tienen más de 25 años, en Venezuela, no sé si ustedes se acordaban que los niños, se les cantaba para dormirlos. ¿Alguno de ustedes se murió a sus niños cantando? Sí, claro. ¿Verdad? Todas las madres cantábamos un poquito, uuuh, 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 uuuh. Mi abuela, mi abuela, yo inclusive tuve que, yo le cantaba a mi abuela, mi hijado, sobrino, Rafaelito, le cantaba, ¡Nuente, niñito, yo dormiré con una manaquita, dejo con el consejo! Y entonces, y se quedaba, y yo decía, ¡Uy, esto funciona de verdad! Todavía uno se la canta, y después queda dormido un buen antiguo, y se quedó, 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 Bueno, yo, la canción de cuna, la conozco, como decimos nosotros, de oído, ¿verdad? Porque no es un repartorio para el hombre, y no es un repartorio para abajo menos. Pero es una canción tan bonita, que le desea tantas cosas bellas al hijo. Imagínense, que tiene que ser boxeador, cuando sea el futuro. Pero esa era, esa era la parte, un poco de la, la falta de común, de la falta de, no quiero decir ignorancia, sino, de posibilidades que tenía la sociedad en esa época. Bien. Bueno, maestro, ayúdeme, a ver cómo salgo yo de esto. Hay muchos compositores que tienen canciones muy bonitas, para dormir a los muchachos, ¿verdad?, como Salvaggio, que tiene una canción preciosa, está... Brahms. Brahms, tiene la famosa canción de cuna, es un tema realmente hermoso, y que creo que traspasa la parte femenina, la parte universal. Porque los padres, ahora, que la madre está trabajando, tienen que dormir los muchachos de la noche, y tienen que cantarles, ¿verdad? Bien. Dormite mi lente, dormite liguito. ¡Gracias! 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 ¡Y hoy, hoy y tú! ¡Gracias! ¡Gracias! El valor immense de la fotografía Así es. ¡Gracias! 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 Y queríamos terminar haciéndole un homenaje a la gran compositora Amy Mejia. Se podría estar hablando toda la noche y parte del día de mañana de Amy Beach, pero solamente quiero referirme a su talento tan enorme. Amy Beach se dice que a los dos años ya armonizaba en el piano las canciones que su mamá le cantaba. Y ya de muy niña, a los cinco años, sin piano en casa del abuelito, compuso sus primeros balses. Y iba a la casa después, iba a la casa después y los tocaba. Es decir que sin el piano ella oía todo. Y una de las cosas más fascinantes para mí es su amor a la naturaleza. Ella, en los años 20, iba mucho en un lugar en Boston que se llamaba The McDowell Coney. McDowell fue un compositor maravilloso americano, uno de los más importantes de esa época. Y Amy Beach tocaba mucho su música y lo estimulaba mucho. Ella fue una compositora muy conocida, tiene un maravilloso concierto para piano, tiene obras sinfónicas, tiene un cuarteto súper avanzado para la época. De violín también. ¿Eh? De violín. De violín, exacto. Y en Boston estaban los trascendentalistas, ¿verdad? Esos filósofos como Emerson, Thoreau y otros que realmente hablaban del panteísmo, de la naturaleza. Es una cosa bellísima y hablaba de creer en uno mismo. Ellos hablaban de eso mucho. Que la educación llega a un momento en que uno tiene que desprenderse del maestro y uno mismo buscar su verdad. Y en cuanto a eso quiero decir que yo tuve la suerte y el privilegio de estudiar con Zenaida Manfugas. Que fue una grandísima pianista, excelsa. Y yo entiendo que después que yo terminé de estudiar con ella, yo estudiaba en Viena con un profesor muy famoso ruso, Lenin Brumberg, que se comía el piano, como se dice. Y sin embargo, yo no encontré en su enseñanza lo que yo necesitaba para mejorar mi técnica. Entonces me refiero a esto, como un maestro te puede ayudar. Y llega un momento también en que uno, desde que yo desde la clase con Zenaida, en el año, en el año 92, 95, ya yo dije, bueno, yo no voy a dar más clases con nadie. Tengo lo que tengo y toco lo que pueda tocar. Y uno llega a eso, y Emerson y Thoreau hablaban de eso. Cómo la educación llega a un momento en que ya basta, ¿verdad? Y a veces tenemos los eternos estudiantes que nunca terminan de acabar. Bueno, Amy Beach, le pasó una cosa muy curiosa. Ella se casó con un señor muy importante que tenía mucho dinero. Y bueno, se tenía que quedar en la casa. No podía hacer sus conciertos porque era una pianista excelsa. Amy Beach. Y después, cuando el esposo pasó a mejor vida, como se dice, ella se quedó con todo ese dinero. Y bueno, una persona muy buena, especial, bonachona, uno ve la foto y dice, oye, me hubiera encantado conocer Amy Beach. Y bueno, una de las cosas que me fascinan de Amy Beach es que ella se iba a la naturaleza a componer, como Beethoven lo hizo en un tiempo. Y ella escuchaba el canto de los pájaros. Y el pájaro que a ella más le gustaba era el thrush. Yo no sé cómo se dice en español, Silvio. Tú sabes que alguien sabe. Bueno, no importa. Es un poquito como tú decías, que es como un... Un ruiseñor. Como un ruiseñor. Como un turpial. Turpial, perdón. Entonces Jackie nos va a poner el canto del turpial, que ella después imita en una pieza. Hay dos piezas muy bellas de ella. Uno se llama como el pajarito en la noche, en la primera, y después en la mañana. El conmovedor de la mañana. Yo recuerdo que cuando yo estaba en Nueva York estudiando, yo estudié Amy Beach como una... La vimos un capítulo completo. Y ella se levantaba bien tempranito con aquel frío y se enrollaba en su manta y se iba al jardín a escuchar a los pajaritos. Y entonces ella decía, ahí viene, ahí viene. Y se quedaba así. Y cuando el pajarito empezaba a cantar, ella se hacía así. Y empezaba a copiar. Copiar las notas. Y decíndose, le robé su canto de oro. Se lo robé. ¿Sabes lo que es eso? Ella cogió el dictado. El dictado. El dictado. Ahí está el dictado en la hora. Bueno, escuchemos. Suena como la franquita de los afiladores. Sí, papayera. Sí, papayera. Sí. Gracias. Gracias. Es interesante porque esta grabación fue tomada en Boston y quizás ese pajarito que oímos ahora es descendiente de los pajaritos que oía. ¿Es verdad? Puede ser. Bueno, Xiomara lo puede decir que ella se dedica a escuchar los pájaros todos los días. Exacto. Y tienen sus cantos. Dios los dotó del don del canto. Realmente, si uno ya la sabe, ¿verdad? Son unas criaturas muy especiales. Cómo viven, cómo crían a sus bebés y hacen sus nidos y cómo usan el canto. Algunos realmente hacen grandes piezas. Tocantes compositores. Cinsontes. 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 Cinsontes cubanos. Exacto. Exacto. Entonces yo quiero tocarles una pieza que es la del pajarito en la mañana. Y luego voy a tocar un fragmento y después Silvia nos va a regalar, nos va a deleitar con tres canciones de Amy Beach y con eso terminamos el programa. Y bueno, pero yo le pido a Tania que después hable de su organización y de los proyectos que tienen ahora proyectos bellísimos, que ella nos puede explicar. Y bueno, queremos mucho a Tania, ella es un balobarte de las artes aquí en Miami. Y realmente. Nos prometió una historia. Nos enorgullece, nos enorgullece de tenerla aquí. Gracias. Bueno. Entonces, humildemente, yo me voy a atrever a imitar a los pajaritos. Ellos son, son aves, son realmente criaturas divinas. Entonces, ella plasmó esto, lo que veía en el bosque, e interpretó su manera en el canto de las páginas. Si cierran los ojos y se imaginan el bosque, ¿verdad? Si cierran los ojos y se imaginan el bosque. ¡Gracias! 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 Porque realmente es una música sublime, de una inspiración muy bella y yo disfruto mucho escucharlo, la voy a aprender bien. Bueno, entonces ahora Silvia nos va a deleitar, hemos ensayado mucho. Sí, muchísimo. Para este recital. va a ser prácticamente impronto porque no hemos ensayado pero queríamos dejarla con el sabor de esta música que es tan apasionada que era una mujer es un ciclo habla tu cine un ciclo de tres canciones lo hiciste para tu graduación para mi graduación para mi senior recital sobre poemas de Browning que era un poeta inglés entonces la primera canción se llama The Years of the Spring el segundo A Love But a Day y el tercero I Stand My Heart To The B The Years of the Spring 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!